Antes de empezar debes de tener claro que esto es un tutorial para actualizar tu versión de Pixelmon, no para instalarlo desde cero. Si aún no cuentas con una versión de Pixelmon, por favor sigue uno de los otros tutoriales. Tienes acceso a todos ellos a través de nuestra página web serverpixelmon.es o a través de nuestro Discord. En este tutorial vamos a actualizar nuestra versión de Pixelmon para poder entrar a servidores. En este caso vamos a ir a serverpixelmon.es que es la web de nuestro servidor donde siempre está actualizado el enlace de descarga. Vamos al botón de descargar mods y nos llevará a la página oficial del mod. En este caso hacemos clic en download y aparecerá una nueva pestaña donde tendremos que esperar unos 5 segundos. Tras esperar dicho tiempo presionamos el botón de skip y comenzará la descarga. Una vez se haya descargado el archivo localízalo en tu ordenador, normalmente estará en la carpeta descargas. Tras localizarlo nos dirigimos al buscador de Windows y escribimos la palabra run. Con esto se abrirá la aplicación que nos permitirá encontrar la carpeta donde se encuentran nuestros archivos de Minecraft. Seguidamente en el buscador que se nos abre escribimos el siguiente comando. Presionamos ok y se nos abrirá una nueva carpeta donde tendremos la carpeta .minecraft. Dentro de esta estará la carpeta mods y dentro de esta estará la versión de Pixelmon. Tenemos que eliminar esta versión antigua y reemplazarla por la nueva. Con esto completamos la actualización del mod a la última versión. Ahora solo nos queda abrir de nuevo nuestro Minecraft y comprobar que se ha actualizado a la última versión. Para ello recuerda que en tu instalación debes de tener seleccionada la versión de Forge. Si usas T-Launcher el proceso es exactamente el mismo. Solo recuerda abrir T-Launcher en vez de Minecraft. Por último he de decirte que si tienes alguna duda en alguna parte del proceso podemos ayudarte a través de nuestro Discord. Lo tienes en la descripción. También puedes acceder a él a través de nuestra página web serverpixelmon.es. Hasta aquí queda el tutorial, espero que os haya ayudado, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta otra.